Bueno, y llegamos al momento del programa en el cual queríamos conversar sobre este caso tan doloroso que ha estado presente en los medios y en las redes sociales durante los últimos meses, que finalmente su desenlace ha llegado el pasado 28 de julio, hace poquitos días nada más, el caso conocido como el caso de Charlie Gard. ¿Quién es Charlie Gard? Es un niño nacido el 4 de agosto del 2016 en Inglaterra. Él nació con una condición muy compleja de salud, tiene el síndrome de agotamiento mitocondrial o síndrome de depresión mitocondrial, que implica que tiene daño cerebral, no puede respirar por su cuenta y tiene frecuentes convulsiones. Y él fue internado en el hospital Greater Richmond Street de Londres. La verdad es que se ha hecho conocido este caso por una batalla legal que han tenido sus padres, Connie Yates y Chris Gard, han querido llevar a su hijo a hacerse un tratamiento experimental a los Estados Unidos. De hecho, habían empezado a hacer una campaña en crowdfunding donde habían llegado a juntar un millón y medio de euros, 1.3 millones de libras en la moneda británica, para poder llevar al pequeño Charlie a ver si lograban encontrarle alguna cura en un centro de investigación americano en el cual habían hecho experimentos no con humanos, sí con ratones. El problema fue que hay todo un aspecto legal que ha, de alguna manera, entorpecido este deseo de los padres, y el Tribunal de Inglaterra no les permitió a los padres hacer esto. Finalmente, bueno, no me voy a meter en los vericuletos legales del tema, pero dentro del aspecto jurídico parece que hayan pedido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que intervenga, el Tribunal Europeo de la Unión Europea, y este se negó a participar diciendo que no tenía potestad para pronunciarse en el tema. Así que finalmente los padres, cuando vieron que no había habido registros de mejora en la salud mental del niño, decidieron desistir de la batalla legal y le pidieron a los médicos si podían llevar al niño a morir a su casa para verlo finalmente en las últimas horas o minutos que le quedaban de vida, lo cual el hospital también lo rechazó, y lo llevaron a un hospicio para desconectarlo, digamos, tener lo que ellos llamaban una muerte digna. Esto sucedió el último 28 de julio, que el niño falleció antes de cumplir el año, y bueno, y es un caso que ha movido muchísima gente, se ha pronunciado el Papa sobre el tema, el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había ofrecido internarlo a Charlie Gardner en una clínica americana, pero sí ha escuchado muchísimas voces y ha habido muchísima repercusión de este caso y nosotras queríamos traerlo a colación al programa sobre todo para poder pensar cuáles son los valores que están de fondo en toda esta batalla y en todo este problema, ¿no? Pareciera estar en juego el valor de la vida, pero además del valor de la vida, ¿quién es el que tiene la última potestad o la última palabra sobre la vida de un hijo? Si son los padres, si es el Estado que vela por la vida de sus ciudadanos o no, qué hacer cuando uno está regido por una legislación que está en contra de lo que uno cree que es mejor para su hijo, si creer que los médicos saben más que uno, hay un montón de aspectos que se abren en incógnitas en este caso, ¿no? Sí, como muchos personajes que interactúan en algo tan sagrado también como en la vida del hijo, también el hijo en sí mismo, ¿no? Como que, bueno, no se puede expresar, pero bueno, que es su vida y esos padres como hablando por él. No, no, la verdad que una batalla muy difícil seguramente de cruzar. Porque además, si te ponés a pensar todo el aspecto de salud de los médicos, también es un aspecto muy, muy difícil a considerar, ¿no? Porque los médicos tienen la función, o por el juramento hipocrático, de paliar el dolor y de salvar vidas y de curar enfermedades, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? También se da un debate, o sea, ¿hasta qué punto vale la pena continuar en lo que se llama una, no me sabe la palabra, pero en una encarnización terapéutica o algo así se llama, de prolongar la vida cuando ya la vida no debería ser prolongada por medios artificiales, sino que realmente, naturalmente, esa vida no debería seguir viviendo, ¿no? Es difícil... Sí, es porque es un límite muy... Y no estamos hablando de... O sea, es una decisión que habla de vida o muerte, como que no hay gris y, bueno, y sufrimiento, que cuando aseguran que está sufriendo y que tiene dolor, es como que... Me imagino como padre uno se echa atrás en sus ganas de trasladarlo o de probar cosas nuevas, como que qué finita es el territorio de poder decidir y actuar, ¿no? Porque está en juego el sufrimiento, la muerte o la vida, son como extremos. Tal cual. Bueno, para conversar sobre estos temas tan difíciles y tan complejos, porque realmente no hay una solución fácil para estos cuestionamientos, estamos en línea con el doctor Lenin de Janon Quevedo, él es mágister en ética biomédica de la UCA, es profesor de bioética e investigador en el Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, entre otras cosas en su largo currículum. Doctor, bienvenido a Citas de Radio, mi nombre es Elisa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por llamar. Bueno, queríamos resumirle un poco a la audiencia, porque quizás uno ve en los medios alguna cosa, pero no sigue como el hilo de los acontecimientos, de los últimos meses de lo que ha sido esta batalla, que se giró alrededor de la vida, de este pequeño que estaba con esta condición tan particular. Hay 15 personas en el mundo, dice que tienen este síndrome que tenía Charlie Gard, ¿cuál es su visión sobre qué viene a decirle al mundo la personita de Charlie Gard? Bueno, ustedes han hecho una reseña bastante buena de lo que sucedió con el caso de Charlie, este pequeño, este indefenso ser humano que murió sin haber cumplido el año, y que efectivamente es un punto una especie de un punto bisagra, porque el mundo entero ha participado de lo que ha sucedido, ha sido testigo de cómo los padres han peleado por querer hacer algo que cualquier padre querría hacer para su hijo, buscar que viva lo que más pueda. Me parece que el problema de Charlie Gard parte de un desencuentro entre los médicos y los padres, y esto es muy importante, porque los médicos tenemos que tratar siempre de tener la mejor relación con los pacientes, y en el caso de menores, tan chiquitos con los padres, esto es muy común dentro de la pediatría, por ejemplo. Pero cuando este desencuentro sucede, entonces cada uno toma por su lado, y lamentablemente tiene que intervenir un tercero, en este caso ha sido la justicia, para decir lo que los médicos consideraban que era el mejor interés para Charlie, y este era cuál era el mejor interés, según los médicos, que había que desconectarle la máquina, había que dejar de darle líquidos a través de la zona nasogástrica que estaba recibiendo, efectivamente, a consecuencia de la enfermedad que él tenía, que generaba dificultad respiratoria, dificultad para moverse, dificultad para tragar, dificultad incluso para poder escuchar, para poder oír y todo eso. Para ellos, continuar esto significaba un perjuicio para el niño, hablo para los médicos, y había que permitirle morir de una forma digna, y esto significaba cortarle el agua, cortarle los líquidos, y cortarle la forma de respirar. Fíjense que yo estoy planteando de esta manera, cortarle, porque efectivamente la medicina no puede, y no ha hecho, ni nunca hará posible que la persona se eternice, porque la condición humana justamente es esa, la posibilidad, es que nos vamos a morir, pero tampoco quiere decir que porque nosotros no tenemos muchas cosas para hacer, tenemos que apresurar el momento de la muerte. Entonces, hay, a mi manera de ver, algunas, a consecuencia de este encuentro que surge entre los médicos y los padres, hay muchas cosas que se pasan por alto, las decisiones compartidas, en el caso de pacientes con situaciones incurables, terminales, como ha sido este caso, en donde todo lo que se concluya tiene que participar los dos, los profesionales y los padres, y después la justicia que toma el criterio de, bueno, de hacerle caso a los médicos, y decir, coincido con los médicos, el mejor interés es que el niño no siga viviendo, y habría que desconectarlo de la máquina, y dejar de darle líquidos, de darle de beber y darle de comer, como que si, dar de comer y dar de beber forma parte de un procedimiento médico complejo. Estas son cosas humanas, no son cosas complejas. Entonces, cuando nosotros, los médicos, medicalizamos la vida cotidiana, y jugamos a ser dioses, entonces eso va a generar siempre un ruido. Y creo que el caso de Charlie tiene mucho de eso. Una medicina arrogante, que plantea, bueno, yo sé que él está sufriendo, la madre dice, no, él no está sufriendo, sí, yo sé que está sufriendo, está sintiendo dolor. Bueno, entonces cuando entramos en esas circunstancias, que son, que son terrenos sumamente subjetivos, porque, ¿quién sino usted es la que sabe si siente dolor o no? Claro. Ahora, Entonces, es problema, es un, como ustedes bien lo describieron, son zonas complejas, donde los límites, los límites de lo bueno y lo malo son, lo bueno y lo malo son muy chiquitos, muy finos, en donde usted está haciendo algo con una buena intención, y de pronto ya está en el terreno de lo malo. Claro, claro. Porque, porque son situaciones grises, entonces, el caso de Charlie, es el caso en donde hay una pareja de padres jóvenes, con su primer hijo, y todas las expectativas que significa para una familia joven, ¿sí? Frente a una situación de un cuerpo médico que plantea una mirada, y que dice que utilizó todos los medios, y lo más, a mi manera de ver, menos compasivo, y recuerden que la compasión es una obligación para los profesionales de la salud, no es una cuestión que yo quiero ser compasivo, no, no, es un deber que nosotros tenemos, si tenemos, podemos ser los, los, los profesionales que se, sabemos lo más que puede existir en el mundo, tenemos la última tecnología y los mejores conocimientos, pero si somos incompasivos, no sirve, porque no lo podemos ser, entonces, los, el, el concepto que se ha guiado en el caso de Charlie, ha sido un concepto de utilidad, lo que se plantea aquí del tratamiento experimental, que efectivamente, como ustedes lo han dicho, no ha sido probable en humanos, es experimental, e incluso dentro de los experimentos, en una variante distinta a la que tenía Charlie, variante clínica de la enfermedad, eso es inútil, decían los médicos, y, el idioma de los padres no era de la utilidad, sino era de la intencionalidad, para ellos era, bueno, se hizo todo, estamos seguros, hicimos todo, entonces, cuando uno habla en idiomas distintos, es muy complicado de entenderse, por eso es que este caso ha sido tan ruidoso. Claro, ahora doctor, es un, es, usted habló de la arrogancia de la medicina, ¿no? padres primerizos, con un niño, con un síndrome imposible, digamos, de, 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 de comprender sus implicancias, realmente, roto ese diálogo, es muy difícil confiar en de vuelta, o sea, los médicos tienen que salvar la vida a los pacientes, ahora, eh, también han salido, digamos, eh, notas e informaciones, de que hay padres que no dejan ir al hijo, por, por, porque se aferran a él, y de alguna manera también, no están, digamos, dignificándolo al hijo en su, en su dignidad, porque, porque, viven ellos a través del niño, ¿no? ¿Cómo se hace para, para tener claridad, de saber cuándo es hasta acá, es que recomiendo, hasta cuándo se puede hacer todo, y hasta cuándo conviene, darse cuenta de que el ciclo natural del chico, era no vivir más? Yo creo que efectivamente, esto era una situación, que no tenía muchas esperanzas de vida, o sea, eh, uno tiene que saber, las posibilidades de la medicina, y esto era una enfermedad con riesgo de vida alto, y con muy pocas expectativas de vida, esto es una, es un dato objetivo, no, 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 no es cuestionable ese dato, pero me parece que una cosa es, eh, acompañarlo a morir a una persona, y otra cosa es generar la muerte de una persona, entonces, acá viene la línea finita, en donde ustedes planteaban, en la conversación inicial, porque, si yo, eh, bueno, probé todo, no anduvo, bueno, la muerte, lo que le corresponde, a corto plazo, es inevitable, bueno, perfecto, no voy a postergar, no, no caigo en el encarnizamiento, que ustedes planteaban inicialmente, lo que la medicina tiene que hacer, es, en estas circunstancias, es, permitir el advenimiento de la muerte, pero nunca apresurar su llegada, ni postergarla, claro, eh, y acompañar a la persona, en este momento, y en este caso, se le dan a los padres, y al niño, a morir, pero una cosa es muy distinta, ¿por qué genera tanto ruido este caso? ¿por qué genera tanta repulsión, en muchas circunstancias este caso? Porque la justicia dice, cortenle el respirador, dejen de darle alimentación, dejen de darle líquido, ahora, si yo a una persona, le dejo de dar de beber, le dejo de dar de comer, y le pongo una almohada encima de la cabeza, ¿qué estoy haciendo? Claro, claro, lo estoy matando, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora, podrán haber colegas míos, que no tengan esta apreciación, ojo, o sea, no quiere decir que todo, ha habido, el mundo entero, ha habido médicos que se han pronunciado, de la manera en que yo me estoy pronunciando, y hay otros que no, que entienden, que la idea de la medicina, es generar algo útil, y acá había una utilidad, y como es inútil, entonces, bueno, no sigamos, no continuemos, pero cuando todo, la intencionalidad, de ayudar al paciente, la transformamos en un acto médico, y dejamos de ser seres humanos, que queremos, con nuestras limitaciones, el beneficio de la persona, bueno, creo yo que esto, genera siempre una reacción, de los primeros de los padres, y después del mundo entero, porque este ha sido un caso, que ha tenido una repercusión mundial. Ahora, doctor, si alguien se parara en la vereda de enfrente, y dijera que no es vida, estar conectado toda la vida, a un respirador, pensando, en otros casos, por ejemplo, de notoriedad pública, como el de Cerati, que la gente le decía a su madre, que lo desconectara, y ella decía que, que de ninguna manera, llega a estar ahí, hasta que, hasta que Cerati falleciera, digamos, de manera natural, ¿qué le viene a decir al mundo, esta gente que está, o sea, que vive, pero vive de una manera, que hay gente que considera, que eso no es vida, sigue siendo vida, igual, digamos, ¿cómo se explica esa sutileza? Bueno, esa sutileza se explica, con el, como, diríamos, en qué, más que todo, qué vida, acá lo que planteamos, es la calidad de vida, ¿sí? Claro. Y, es muy sencillo, la calidad de vida, siempre es una percepción individual, no mía, sino del paciente, o sea, yo no hablo de la calidad de vida, que pueda, yo puedo hablar de la calidad funcional, de una, de un paciente, porque tengo, parámetros, tengo una serie de, 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 de mediciones, como para poder saber, qué puede hacer un individuo, en función de, digamos, cuál función está desarrollada, o no está desarrollada en una persona, ahora, calidad de vida, siempre es un concepto personal, individual, es una percepción subjetiva, entonces, ¿quién tiene la potestad de decir, esta es una vida con calidad, y esta es una vida sin calidad? ¿Quién tiene esa potestad? ¿Los médicos? ¿La justicia? ¿La autoridad? ¿O cada uno de nosotros? Yo le pregunto, ¿qué opina usted? Claro, claro, ahora, el tema de la vida, es un tema, digamos, muy contestado, a nivel mundial, no solamente, en, digamos, en estos casos complejos, en los cuales hay, hay daños irreversibles, o enfermedades terminales, o enfermedades crónicas, de por vida, sino, por supuesto, en todo el tema de la concepción, y el inicio de la vida, con el tema del aborto, y demás, que está, ampliamente legalizado, en el mundo, y demás, ¿no? Pero, pero realmente, es como un, es como un misterio grande, digamos, de vuelta, vuelvo con mi pregunta inicial, ¿qué vienen a enseñarnos, a los que tenemos una vida, con calidad de vida personal, que creemos que es normal, porque podemos hacer de todo, ¿qué vienen a enseñarnos, a los que tienen, una vida distinta, en la cual, quizás, su vida pasa, totalmente hospitalizada, permanentemente, ¿no? Hay un, hay como un mensaje, para mí, para todos nosotros, ahí, que el mundo, no está sabiendo leer. Cuando una persona, tiene una vida, con una calidad, muy precaria, y en condiciones, penosas de existencia, eso puede suceder, y desde luego, que entendemos, que eso es un momento, que antecede, a la muerte del individuo, lo que uno no puede, porque tiene esa calidad de vida, en todo caso, apresura a la muerte, es lo que ha pasado acá, nadie habla, que la situación, de Charlie, era penosa, ni por haber sido precaria, y todo eso, el tema es que, directo, la sentencia, de la justicia, fue, retírenle la máquina, déjenle de dar líquido, dejen de darle de comer, ese es el problema. Claro. O sea, ahora, si, por ejemplo, los cuidados paliativos, de los pacientes críticos, eso existe, entonces, no es que se retira todo, porque agua, aire, tranquilidad, son cosas que no se les puede, a un individuo, dejar de ofrecer. Claro. Porque además, tampoco son cosas, ya exclusivamente médicas, son cosas humanas. Claro. Entonces, el problema es que, tampoco se aplicaron cuidados paliativos, del paciente crítico, que pueden aplicarse, que no es cuestión de, de hacer la máquina, sino que ir manejando los parámetros del respirador, para que vaya cumpliendo otra función del respirador, ya no sustituir la respiración, mientras hay una enfermedad X, hasta que se cure esa enfermedad, para después que él pueda respirar por sus propios medios, sino otra cosa, sino, ser justamente ese aire, que a nadie se le niega, así sea el más grande de los moribundos. No se le puede negar ese aire a alguien. Entonces, creo que este caso, tiene repercusión, porque es un caso, que toca la fibra de la humanidad, y genera indignación, porque toca la humanidad. No en vano, la gente habla, y opina, ustedes han, han querido tratar este caso, y compartir con su audiencia, todo esto, porque justamente, también, de alguna forma u otra, se sienten tocados, como seres humanos, en sus fibras humanas. Claro, claro. Bueno, la verdad que es muy claro, doctor, es para reflexionar, y además hay que ver qué pasa de acá para adelante, a ver si este caso sienta precedente, o lo usan después, para utilizar como ejemplo, de lo que se puede hacer, con un niño que está en una enfermedad terminal, hay que ver, o al revés, si es que este caso paradigmático, genera que nunca más suceda, que alguien apure la muerte, por falta de alimento, y de hidratación, y de aire, ¿no? De oxígeno. Mire, hay un fenómeno que sucede, bastante frecuente, en el personal de salud, y esto sucede más que todo, en los médicos, y en los enfermeros, que son los que tienen, más contacto con los pacientes, que es el fenómeno, que pasa, cuando no pueden hacer nada, ¿sí? Entonces, cuando no, cuando no pueden hacer nada, la relación de los, de los profesionales de la salud, pero con los pacientes, siempre tiene que ser empática, ¿no? Pero una cosa es, la empatía, que yo entienda al otro, y me trata de poner, lo que uno dice, en los zapatos del otro, y decir, sufra junto con el otro, pero otra cosa, es distinto, cuando yo sufro en lugar del otro, porque cuando yo sufro en lugar del otro, como yo, como profesional de la salud, ya estoy sufriendo, y pierdo la objetividad, entonces, ya no estás, yo no estoy acompañando a sufrir al paciente, sino que yo estoy sufriendo en lugar del paciente, y esto que está agobiando al paciente, me agobia a mí, como profesional, entonces, como me agobia, lo quiero eliminar, y la conclusión es, elimino al paciente, esto se llama un fenómeno, es un fenómeno que parte de una situación psicológica, y después termina en un delito moral, porque termina eliminando al paciente, es el fenómeno de la autoconmiseración, yo me siento, tengo conmiseración para conmigo mismo, entonces, elimino la circunstancia que me genere ese agobio, y lo que termina es eliminando al paciente. Claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estos minutos con citas de radio, la verdad que muy, muy claro. Bueno, me alegra que haya sido un poco claro, porque es un tema complejo, pero es un tema que, en el cual todos nosotros estamos involucrados, más allá de que sea una persona que trabaje dentro de la salud o no, esto es un problema humano, y todos estamos involucrados. Muchas gracias, doctor Quevedo, por esta comunicación. No, por favor, muchísimas gracias por llamar. Hasta luego. Así pasaba el doctor Lenin de Janon Quevedo, profesor de bioética e investigador de la UCA, conversando sobre este tema tan complejo, que es el caso de Charlie Gard. Gracias. Gracias.